Vamos a hacer un juego, vamos a hacer un juego en este momento. ¿Quién quiere jugar? ¿Gordo tú no has jugado, Gordo? Sí, no, tú, Gordo. Es verdad, Gordo, tú no has jugado. Gordo, ¿cómo? Tú sabes que sí, gordísimo. Desde que tú eres chiquitico. Desde que tú eres chiquitico, Gordo, yo te quiero. Gordo, mira, yo le digo gordo al gordo, a Bubu. El gordo, el gordo. Yo le digo gordo a Gordo. Porque era cuando chiquito era una bolita. Era una bolita. Eso nada más era bucha y panza eso. Entonces yo le decía gordo. Cuando el gordo, yo lo conozco de chiquitico, de la barriga. Cuando el gordo tenía como seis años, yo le digo gordo. Y me dijo, no me digas gordo, no me digas gordo. Y se dice, no me digas gordo, no me digas gordo. Entonces, y de ahí en adelante, con gusto, yo le digo gordo. Y no se me ha quitado gordo. Este es su momento. Este es su momento para que usted diga ¿A quién en este programa usted le gustaría ganar una competencia? Puedes elegir al que tú quieras. Bueno, no sé. ¿Qué es lo que tú quieres que ponga el chan? Ok, está bien, está bien. Luis, tú eres duro, Luis. Ven acá. Este es el momento, gordo, Bubu. Para que tú elijas un contrincante. Alguien. Alguien. Alguien a que tú siempre has querido ganar una competencia y tú decir. Hoy le gano. ¿Puedo ver para atrás? Ahora, yo soy. Venga para acá. Déjame decirte. Déjame decirte. Cuidado, cuidado. Ok, dame los pañuelos, por favor. Dame los pañuelos, dame los pañuelos. Tú tienes los globos, dame un globo. Dame un globo. Inflame un globo, por favor. Inflame un globo, por favor. Dame un globo, por favor. Ok. Por favor, chicas, vengan que me ayuda. Vendale los ojos a Josué. Vendale los ojos al gordo, por favor. Vendale los ojos. Que no vean, no puede ver absolutamente nada. Absolutamente, absolutamente, absolutamente nada. Vamos a ver. Tienes que apretarlo bien, ¿eh? Y no me hagan trampa, no me hagan trampa. Dígame. Sí. Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. Ayúdenlo ahí. Háganlo breve, por favor. Ok. Le vamos a explicar. Este juego que Josué cuando entró al programa le tocó jugar por primera vez. Oye. Vamos a ver, a ver. Prométeme que no están viendo, ¿eh? Tú estás viendo, Josué. ¿Cuántos son esos? No, no, no. No, no me hagan trampa, no me hagan trampa. Ok. Por favor, a sus lugares, por favor, todos vengan arriba, vengan arriba, vengan arriba. Nadie se puede acercar por esta área. Tú estás viendo, Josué. Venga, ven. A sus lugares, por favor. Arriba todo, arriba todo, arriba todo. Solamente abajo se va a quedar Josué y se va a quedar, y se va a quedar el gordo. Ok. Ok. Atención, aquí hay un globo que voy a poner en el centro. Entonces se tienen que agachar, y el que lo encuentre primero será el ganador. ¿Quién va a ganar este juego? ¡Eh, yo, 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 yo! ¿Quién va a ganar? Te vamos de a ti. Atención. El globo está ahí. Cuando ustedes digan tres, arriba todo, por favor. Arriba, arriba y arriba. Ese soy yo. Ok, 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 ok. Voy, voy, voy. El público le ayuda. Le puede decir a la derecha, a la izquierda. Una cámara para el público. ¿Cuánta gente acaba de llegar aquí? ¿Preparado? Uno, dos y tres. Abajo. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. No, 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 no. Pero suena que ya le encontraron Chuchi. Venga, no, 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 no puede ser. No, no se valen. Sí, fue coincidencia, por ello lo encontré. Jugamos otra vez. No. No, vamos otra vez. no puede ser está mirando de mi amor ven acá ven ayuda a la venda los ojos bien bella ve por favor ven ven vengo tu peluche y todo bien 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 claro que está viendo no puede ser no no puede ser ella dice que todo va viendo los ojos 20 gato peluche cómo se llama y el peluche no tiene nombre los peluche tienen nombres vamos a ver a más de lo viejo más lo bien ok es un minuto preparados están listos ok 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 hay amarrado otra vez ok aquí aquí por favor ven tú nunca marrón pañuelo verdad a ver a ver ok ayuda alexander por ahí ayuda dígame dígame jose sí sí bien aquí a creer que tú me vas a decir algo déjame ver ok estamos listos iniciamos con el juego todo el público le dice soy yo se agachan está mirando abajo gordo tú no me hagas trampa gordo 1 2 y 3 agachense que es lo que buscan no para no se peguen un minuto sigue sigue 2 y 3 y 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 ¡Josué! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gordo, te ganaron, gordo! ¡Te ganaron! ¡Un aplauso! ¡El ganador es Josué de la competencia! ¡Ok! ¡Venga, venga, venga!